Este es el gran mercado, el gran bazar, mejor dicho, de Estambul. Y por la hora, empiezan a decir los restos. ¡Gracias! Y creo que ahora empieza a repetir. Pero eso normalmente sé que en otras ciudades, en otros países, la presidencia árabe, paran todo. Acá no. Ahí terminó. Y ahí adentro hay una mezquita. Estimo yo porque se están sacando el calzado para entrar y seguramente rezar. No se puede entrar a la mezquita con el calzado. ¿Qué es? Carnitanera. Pollo. Eso, perencena, carnicanera, champiñón, and peas. Eso, carnicanera, perencena, prepotata con queso. ¿Qué es? Carnitanera, champiñón. ¿Equizinin eti de aynı da? Papel. Dentro, carnicanera, mixte. Ben şey bakıyorum sana, kuzu bakıyorum. Solari, no me, no, sin carne. Ok. Green meat sin carne, okra sin carne, albondigas. Aham. Cabbage sin carne, star pepper, carne picada, perencena, carne picada. Eso, carnicanera, mixte verdura, bechamel con queso. Carnitanera, prepotata, patata, verduras, perencena. Macaroni con queso, arroz, chickpeas, and achi, döner kebo. Si. Eso, arroz con leche, arroz con leche, puding y leche, pastri con churup. Eso, pan con queso. Aham. Igos con queso. Pastri con queso. Eso, tres leches. Caramel and cake. Tres leches. Eso, puding y leche, plan. Plan. ¿Dónde leches, como se hace? ¿Qué viene? Leche dentro pollo. Pollo. Aham. And milch, leche. Ok. Este es un pasaje donde hay varios restaurantes, es una especie de viejo patio comida, pero uno puede sentarse en las mesas que están frente a los locales a comer. Esta es una zona que hay muchos restaurantes, pero esta es una parte particular por estar así en una especie de peatonal pasaje con techo. Ahí está haciendo el pan, que comen acá, pero sirven así. Si te sientes, te sientes, te sientes, te sientes. Yo cocino ahí de ese plato que tiene gas adentro. Y ahí le van poniendo queso y no sé qué es esto. Ahí hay carne, o sea que también puede salir como una pizza. Ella está sentada y la mesita está arriba de ella. Se ven ahí, se ven abajo las piernas. Próximamente empalaremos con el bucho. se ven ahí. No, 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 no. Si fuera parte de atrás. No, no, no. No, no, no. Lo tengo aquí. No, no. Lo tengo aquí. Confío, cuando salgo, a todos. kriegen descontropecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una zona donde se puede ver el atardecer casi sobre el mar o sobre el río y la gente viene a descansar acá. Y los fines de semana está muy lleno, me contaron. Esos son muy lindos globos que hay en la costa, acá en el lado asiático. Pero están para que alguien dispare conmigo. Con eso. Y revienten los robos. No están lindos.